Tenemos aquí en la línea a David, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien, aquí estamos desde Cancún escuchándolos. Mira nada más desde Don de Cancún, qué bueno que estás reportándote, David, ¿qué nos quieres compartir? Y aquí, felicitar por tu programa, la verdad es muy interesante. Muchísimas gracias, ¿y qué nos vas a compartir, David? Bueno, pues es que quiero contarles un relato que mi esposa me platicó hace como tres años. Sí. Hace como tres años, mi esposa actualmente vive en Cancún, pero ella es originaria de Palenque y Chiapas. A ver, platícanos, hermano, esa es una zona rica, rica en tradiciones, rica en leyendas y sobre todo rica en experiencias, amigo. Bueno, pues esta de, bueno, pues yo les platico mi relato, espero que les guste. Bueno, pues yo en el 2006 fui a conocer Palenque, Chiapas, yo estoy de Cancún. Sí. Y pues ellos, mi esposa me invitó a conocer a mis suegros y pues fue algo maravilloso. Sí. Bueno, mi relato empieza de, son dos brujas, dos brujas que viven en la comunidad en Chiapas. Sí. Bueno, para llegar a su casa, llegamos nosotros, yo viajé en el 2016 a Palenque, Chiapas, y de Palenque, Chiapas tomamos un transporte público que nos llevó al poblado. En poblado son como 45 minutos. Sí. Entonces, en el poblado, cuando yo llegué, pues quedé impresionado porque era pura, pura montaña. Subimos curvas y cuando yo llegué ahí en el, en el poblado, pues para mí todo era maravilloso, bonito. Y pues yo, cuando recién llegué, subí a la, a la cima de, 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 de la ruina, de, bueno, de los cerros. Ajá. Entonces, cuando, cuando yo viajé y me subí, pues yo quería conocer, explorar, y me subí hasta muy arriba, porque es como una barranca que va subiendo. Sí. Entonces, cuando yo llegué hasta la cima, perdón, esa de, eh, los vecinos de ahí me dijeron, oye, ¿tú quién eres? Esa de, ¿qué haces aquí? Yo dije, no, pues vengo con, con mi esposa, Mercedes, y me dijeron que yo no podía estar ahí, que porque era un lugar privado de ellos. Entonces, pues yo me di la media vuelta y regresé como 200 metros abajo, que es donde viven mis suegros, y pues ya yo le platicé a mi esposa que había ido hasta arriba para conocer. Entonces mi esposa me dijo, oye, David, ten cuidado, porque no puedes tú andar en un lugar donde no conoces. Entonces, pues yo desconocía, era la primera vez que viajaba, y ya después me platicó la historia, me dice que cuando yo subí, las personas que vivían ahí, pues no eran personas que se socializaran con la sociedad, porque la persona que vivía hasta mero arriba en el cerro, era una bruja, yo no le creía, hasta que ella me contó las cosas que pasaban ahí. Como era un lugar que yo apenas estaba habitando, pues yo estaba explorando. Entonces, después de eso, ella me platicó que su vecina, que vivía hasta muy arriba del cerro, era una bruja, y me platicó una historia de su hermano, ella tiene como dos hermanos, y uno de sus hermanos, esta de, ya me platicó la historia, que dice que la señora Gay es bruja, y todos los de la comunidad lo saben, y pues no la enfrentan, porque tal vez por miedo, pero una de las historias que ella me platicó, es que dice que su hermano, por lo regular, salía a la medianoche, su hermano iba a jugar fútbol, o se la pasaba con sus amigos. Entonces, como es un poblado en el cual hay muchas casitas, hay barrancos, entonces me cuenta, que una vez cuando su hermano estaba subiendo para la casa, pasó por unos plazanales, entonces dice que era la medianoche, pues ellos nunca creían, porque solo se rumoraba que era bruja, pero no sabían lo que en verdad hacían las noches. Entonces dice, ella me platicó que cuando una vez estaba regresando su hermano a su casa, como a las doce de la noche, pasó por los plazanales antes de llegar a su casa, y que dentro de los plazanales, pasaba una mujer como la Estabash, una mujer vestida de blanco, que flotaba en el aire. Entonces, cuando él estaba yendo para su casa, se le quedó viendo, entonces su hermano se quedó plasmado, porque nunca había visto esa silueta, esa silueta que pasaba en la medianoche, y se le quedó viendo. De tal manera que cuando llegó a su casa, pues de la impresión, llegó sin habla, llegó asustado, llegó como impresionado de haber visto a esa mujer, a pesar de que ya les habían dicho que esa mujer era una bruja, pues cuando llegó a su casa, le platicó a sus hermanos y a su mamá lo que le había sucedido, entonces su mamá le platicó que esa señora actualmente era una bruja, era una bruja que se convertía en un animal, ella se convertía en un perro negro, grande. Entonces, esa fue la impresión de su hermano cuando lo vio en los platanales a la medianoche. Entonces, después de aquella noche, pues todos se dieron cuenta que en realidad quien había visto a su hermano era la bruja, era esa señora que salía a medianoche a, pues más que nada a molestar a la gente, a la gente que dormía tarde. Entonces, es una impresión de su hermano que, pues él hasta la fecha no los cuenta, y dice que sintió escalofríos, sintió miedo, se quedó sin habla para llegar a su casa. O sea, bueno, esa es una cosa que le pasó a su hermano, pero anteriormente, en esa, como todo es una comunidad, todos se conocen, todos saben quiénes son. Sí. Entonces, como ellos viven hasta muy arriba del cerro, dice que antes vivía una familia, hasta arriba del cerro, de la parte de abajo vivía una familia. Esa familia tenía, pues, tenía su casita de Palapa. Sí. Entonces, en esa casita de Palapa, vivía con su esposa y su hija. Pero entonces, dice que, bueno, lo que la gente que viva anteriormente, cuenta que la niña de esa familia murió, murió a causa de un trabajo que le hacía la bruja. Ellos no lo supieron hasta tiempo después, porque dice que ellos llegaron, compraron el terreno, construyeron su casa. Pero después que había fallecido su hija, ellos no se explicaban por qué, la niña tenía como 12 años. Sí. Entonces, la niña, lo que hacía, pues, ellos un día vieron que la niña se enfermó de calentura, y la niña se empezó a hinchar, 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 hinchar. Y después de eso, pues, la niña falleció. Pero ellos no supieron cuál era la causa ni el motivo. Entonces, como falleció su hija, pues, los dueños y los propietarios que vivían antes de la casa, de la señora que vivía hasta en la cima, que era la bruja, ellos decidieron vender ese terreno. Vendieron ese terreno y se fueron como a la orilla de la autopista, desde la entrada del terreno de Palenque, porque es pura cerros. O sea, tú llegas al poblado, subes y vas subiendo cerros, 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 y hay casitas, casitas. Entonces, cuando ellos vendieron el terreno, lo alquilaron otros propietarios. Y la leyenda cuenta que una familia cercana de ahí adquirió el terreno, pero no sabiendo el historial que traía. Entonces, lo que ellos hicieron fue tirar la casa de Palapa y empezaron a construir una casa de material. Cuando ellos empezaron a construir la casa de material, los nuevos propietarios contrataron a dos albañiles. Esos albañiles, como no vivían en el ejido, entonces lo que hicieron es que cuando terminaban de construir, acampaban en el terreno donde ellos habían vivido, donde había muerto su hija. Entonces, dice que los albañiles trabajaban, desde que amanecían, trabajaban, pegaban bloques. La cosa es que los albañiles se quedaban a dormir ahí. Eran dos albañiles. Sí. Esos dos albañiles, cuando estaban construyendo la casa, en la medianoche, cuando ellos se quedaban a acampar, se quedaban a dormir. Dice que la primera noche, que ellos estaban trabajando, en frente de ellos, en la entrada, se les apareció un perro negro. Pues ellos no les dieron mucha importancia, pero era un perro rabioso, un perro negro, que nada más los asustó. Los albañiles no le tomaron en cuenta, y al día siguiente siguieron trabajando, siguieron pegando bloques, pero al segundo día, a la misma noche, en la misma noche que iban a acampar, porque se quedaban a trabajar ahí, eran de otro ejido, no podían ir a su casa, se quedaban ahí. Entonces cuando ellos se quedaron ahí, esa misma noche, dice que el mismo perro negro, se les apareció, en frente, en la entrada. Órale, sí. Y que ese perro, se les convirtió como en una mujer, aquí lo conocemos como la istabaya, es una mujer blanca. Pero además es una mujer, amigo, es una mujer de hermoso cuerpo, aunque con un rostro bastante horrendo, ¿no? Es correcto, o sea, ellos no pudieron ver el rostro, simplemente el perro se les atravesó, y al mismo tiempo que los albañiles se despertaron, porque pues prácticamente como es un pueblo, es un poblado, a la medianoche no viste a nadie afuera, ellos están trabajando, acampan, pero cuando se les apareció esa silueta, les dijo que se fueran, que abandonaran el lugar, porque ese terreno le pertenecía a la bruja. Ellos no sabían que era la señora, pero ese perro se les atravesó, se les convirtió en silueta, y les dijo que si querían su vida, que se fueran, porque si no, es que si se quedaban ahí, se iban a morir. Entonces, al día siguiente, cuando amaneció, pues los albañiles estaban asustados, porque la persona, la nueva persona que había adquirido ese terreno, esa persona, había contratado a estas personas, pero en realidad no sabían lo que había sucedido. Entonces, lo que hicieron estos albañiles, uno de ellos, sí le dio mucho miedo, ya no regresó a trabajar a la esterquía, pero uno de ellos, sí regresó, y siguió trabajando. Pues, pasaban las noches, y el mismo perro se les atravesaba, pero ya no era coincidencia, entonces el albañil que se había quedado, se espantó mucho, que decidió dejar el trabajo, y le dijo a los nuevos dueños, que ya no podían seguir trabajando ahí, porque a la medianoche se les aparecía a ese perro, y que se convertía en una figura, en una silueta mujer, que los corría, que les decía que no tenían nada que hacer ahí, porque ese terreno le pertenecía a ella. Entonces, el albañil que se quedó, pues prácticamente, pues, se fue, desapareció, dijo, porque nadie creía lo que ellos habían dicho, pero después de eso, como el albañil, o sea, la construcción siguió, se terminó, se levantaron los bloques, pero ya nadie quiso seguir construyendo ahí, porque la misma comunidad sabía que la persona que vivía, hasta arriba del cerro, era una bruja. Entonces, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y entonces llegaron una, llegó una nueva familia, una familia que, que prácticamente, pues, le rentaron el lugar, a la construcción le pusieron láminas, de, como palapa, le pusieron láminas de, 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 se quedaba a vivir ahí. Entonces, después de eso, dice que la familia que, que llegó a rentar, se quedó en ese mismo lugar, contaba que, que el mismo perro que se les había atravesado a la, a la gente, entonces, ese mismo perro los, los gastaba, y les decía que se fueran de ese lugar, porque ese lugar era, le pertenecía a ella, entonces, no tardaron ni una semana, que les habían prestado el terreno, para que ellos vivieran, entonces, ellos se, se fueron, se terminaron yendo de ese lugar. Prefirieron retirarse. ¿Maldes? Prefirieron retirarse de ahí, ¿no? Exacto, porque, todas las noches era lo mismo, siempre a la misma noche, era un perro como un lobo, negro, que se les atravesaba en el camino, o los aullaba, de tal manera que se espantaba la gente, y decía, no, pues es que cosas pasan aquí. Entonces, la familia decidió irse, decidió irse, porque, eh, era tanto el terror que tenían, porque no podían dormir, entonces, la familia que se fue, se lo platicó al dueño, al mero dueño que, que había adquirido el terreno. Entonces, el dueño, pues, extrañado de tantas cosas que pasaban, fue a su terreno, y empezaron a ver qué había, y empezaron a escarbar, entonces, cuando escarbaron, encontraron, encontraron en su terreno, huesos, una muñeca y huesos, como brujería, que habían escarbado en ese lugar, para que la gente no lo habitara. La, la bruja vivía, una casa más adelante. Entonces, la misma gente, que, que ahí radica, pues, ellos sabían, desde un principio, que la señora que vive arriba, se dedicaba, a las magias oscuras, porque, aparte de que habían espantado, a, a su hermano, de mi esposa, que es mi cuñado, sabía, que las personas, que habitaran ahí, los iba a correr. Entonces, prácticamente, esta bruja, la comunidad lo sabía, la comunidad sabía, que esa señora, nunca socializaba, con ellos, porque es un pueblo, muy pequeño. Entonces, en el pueblo, muy pequeño, todos se conocen, y saben, que, que, esa señora, que vivía, está muy arriba, se dedicaba, a las árboles oscuras. Entonces, cuando la señora, en el día, cuando ella bajaba, es una señora, como de 50 años. Entonces, cuando la señora bajaba, siempre baja, a la comunidad, o como es un cerro, tiene que bajar, a, a comprar víveres. Entonces, cuando ella baja, baja, baja como una vieja, como una viejita, indefensa, con la mirada agachada. Y si tú le hablas, o si tú le das, los buenos días, o si tú le, 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 le deseas saludarla, la señora no voltea, nunca voltea. Entonces, lo que hicieron los dueños del terreno, cuando vieron que, que, que encontraron esta, este, esta muñeca enterrada en su terreno, ellos fueron, y le reclamaron a la señora, porque, pues, como hay una comunidad ahí, donde se reúnen, platican todo lo que pasa, porque controlan todo lo que pasa en la comunidad, le dijeron que la señora que evita arriba del cerro, se dedica, es bruja, y se dedica a esta. Entonces, el señor, pues, inocentemente, se enteró que esa, ese, ese muñeco que habían enterrado, había provocado la muerte de su hija, de, porque ellos se fueron al principio, porque su hija había muerto, y decidieron vender el terreno, o alquilarlo. Entonces, cuando el señor, se enteró de todo lo que pasaba en la comunidad, fue y enfrentó a la señora, o a su casa, y le dijo que había encontrado tal cosa, y que la gente le había dicho que ella lo había hecho. Entonces, la señora, cuando tenía enfrente, al, al dueño del terreno, el señor le dijo que si algo le pasaba más a su familia, él no iba a responder. Pero la señora solamente escuchaba y agachaba la mirada. Jamás, hasta la fecha, ha intercambiado palabras con nadie, porque sabe, toda la comunidad ahí sabe que esa señora, a las doce de la noche, entre las doce y una de la noche, ella baja, ya sea como perro, como una silueta, como una persona, que pasa entre los caminos, pasando como, como llorando, como haciendo un ruido, de, ¿cómo te puedo decir? Como, de, un ruido muy extraño, como un aire, como si estuviese pagando un lamento. Lastimero, Una vez, ¿mande? Un, eh, grito lastimero. Sí, claro, de hecho, yo lo he escuchado, yo no lo creía, la verdad, yo no lo creía, hasta que, una vez, estábamos yo con mi esposa, por lo regular, siempre viajamos a fin de año, estamos, viajamos a fin de año, en diciembre, y una vez me tocó quedarme a dormir con ella, en la sala, con su, en la sala, nos dormimos, y eran como las doce de la noche, escuchaba un, un ruido, como de lamento, bajando desde el cerro, hasta la punta de la carretera, entonces, cuando nosotros escuchamos este ruido, pues, la gente que vive ahí, sabe que es la bruja, que baja, llorando, llorando por lamentos, porque así asusta a la gente, pero cuando amanece, la gente no la enfrenta, porque sabe que esa señora, sabe lo que es, saben a qué se dedica, y la gente lo que hace, es no subir hasta arriba del cerro, porque sabe que, que en cierto punto, esa señora, lastima a las personas, que le hacen daño a ella, y hasta la fecha, les platico que ese día, que yo me quedé a dormir, y escuchamos un, un ruido muy extraño, como, como que bajaba del cerro, y lloraba, entonces, estábamos durmiendo nosotros, nos levantamos como a las doce, y como, estamos en la sala, para ir al baño, tenemos que salir de la casa, y caminamos como, 500 metros, para ir al baño, porque el baño no está cerca, entonces, cuando nos despertamos, escuchamos este lamento, entonces, mi esposa tenía muchas ganas, de ir al baño, y le dije, vamos al baño, pero cuando nosotros, íbamos a salir del baño, o como es una casita, pequeña, cuando nos íbamos, cuando nos paramos, enfrente de la puerta, para abrir, pudimos, ver una sombra, abajo de la puerta, entonces, nosotros, no le tomamos importancia, porque nos estábamos despertando, para ir al baño, pero si habíamos escuchado, esos lamentos, y mi esposa me dijo, me dice, no, es que es la señora, que está bajando, porque llora, porque se asusta, o porque se convierte en eso, entonces, a la medianoche, ella camina, pero pues, yo no le creía, hasta que ese día, que íbamos a ir al baño, dije, yo iba a abrir la puerta de atrás, y enfrente de la puerta, como es una puerta de madera, solamente, le ponemos un clavito, para, para cerrar la puerta, había como, enfrente de nosotros, había una persona parada, nosotros no pudimos ver, que era, pero cuando nosotros, jalamos, para abrir la puerta, pudimos ver, que cabalgó, como un caballo, como un caballo, como que dio, tres vueltas, brincó, y salió corriendo, entonces, ese día, nos, nos llenamos de miedo, y nosotros dijimos, oye, que pasó, oye amigo, y de que color era este caballo, no, no era un caballo negro, no, fíjate que como la puerta, estaba, en medio de nosotros, solamente pudimos, percatarnos, que era un caballo, eso es, porque, cuando abrimos la puerta, este animal, brincó, dio como tres pasos, y saltó, y se fue de la casa, como si alguien, estuviese, rondando, en el patio, de la casa, entonces, pues nosotros, fuimos a dormir, ya salimos al baño, asustados, se levantaron mis suegros, y nos dijeron, ya duérmanse, porque tienen que estar dormidos, ahorita a esta hora, pasan cosas malas, ellos como viven ahí, están acostumbrados, saben que no debemos salir a tal hora, a las ocho de la noche, la gente ahí se duerme, entonces, nosotros, pues no le dimos importancia, así nos espantamos, pero al día siguiente, como, tengo una cuñada, que vive, como a tres metros, arriba de nosotros, doscientos metros, antes de llegar a la cima, donde vive la bruja, ese día, pues, le platicamos a mi suegro, lo que había, lo que nos había pasado, en la noche, pues ese mismo día, que nosotros habíamos, escuchado, ese caballo, en la puerta de la casa, nos platicó, mi cuñada, que en la casa, donde habían corrido, a los albañiles, porque, está la casa de mi suegro, donde nos quedamos a dormir, después, sigue la casa abandonada, después de la casa abandonada, vive mi cuñada, y hasta arriba, vive la bruja, entonces dice, que esa misma noche, que nosotros escuchamos, el caballo, dice que, que su hijo, su hijo, se llama Carlos, como a las doce de la noche, ellos ya iban a dormir, y dice, que cuando se, se iban a dormir, se iban a meter a su casa, a dormir, dieron a la misma señora, la bruja, vestida de silueta, como un alma, como una mujer en blanco, nunca se le ve, si, nunca se le ve la cara, solamente se ve que flota, y dice que esa señora, se veía entrando, a la casa abandonada, donde había corrido, a los albañiles, entonces, es algo que, que la gente sabe, que la señora, es así, la señora sabe que, bueno, la gente, la misma comunidad, sabe ahí, que la señora, es una bruja, y, y, y los pobladores de ahí, no, no se meten con ella, porque, tienen miedo, a que ellos, les hagan mal, porque, antes, antes de todo esto, antes, que sucediera todo esto, dice que antes, cuando, recién inició los, eso me lo platicó mi suegro, recién que había iniciado, todo lo que era, el poblado de, se llama, es un poblado, 45 minutos, después de Palenque, dice que ahí, siempre ha habido brujos, entonces, dice que, que antes ahí, había una bruja, antes de la, de la anterior bruja, dice que esa bruja, se dedicaba, a chupar, gallinas, robaba gallinas, entonces, me platica mi suegro, que dice que una vez, uno de sus compañeros, de milpa, si, él tenía su, su milpa, bajando al arroyo, porque es como un cerro, si tú, del cerro, hasta la cima, hasta el arroyo, son como un kilómetro, entonces, el kilómetro, tenían animalitos, tenían, de cerros, tenían vacas, tenían gallinas, y muchos de los pobladores, se iban a dormir, para cuidar a los animales, después de eso, le platicó, uno de sus compañeros, le dice que, un día, el señor, bajó, al arroyo, para quedarse a dormir, en su parcela, para cuidar, a sus animalitos, dice que el señor, estaba durmiendo, normal, colgó su hamaca, se durmió en el monte, y como a la medianoche, escuchó que, había como un zorro grande, un zorro grande, que estaba, cazando a las gallinas, entonces, el señor, cuando vio, que estaban atacando, los animalitos, él tenía, una pistola, como un rifle, donde cazan animalitos, y dice que, el señor, vio el zorro grande, que le disparó, pero, él nunca se imaginó, que ese zorro, era una bruja, entonces, el señor, le disparó, y se fue corriendo, aquel animal, entonces, dice que, al día siguiente, como a los días siguientes, como es un poblado, muy pequeño, todos saben que, todos saben, lo que pasa ahí, todos se platican, entonces, dice que, hasta muy arriba del cerro, había una bruja, una señora, que estaba muy mala, entonces, el señor, pues toda la comunidad, ahí, se acercaron, a preguntarle, que tenía, entonces, el mismo dueño, que le había disparado, aquel zorro, se subió, a la cima del cerro, para preguntar, que tenía la señora, entonces, cuando se acercó, a su casa, pudo ver, que la señora, se le estaba pudriendo, su pecho, entonces, el señor, se quedó viendo, ¿pero por qué? ¿qué le pasó, señora? Pues fue el baño. pudo ver, que la señora, esa bruja, había, había recibido una bala, una bala, que, que, que el mismo señor, le había disparado, al zorro grande, que comía, a las gallinas, entonces, el señor, se espantó demasiado, y asoció, el disparo, con la bruja, después de eso, la bruja, se le pudrió su pecho, murió la bruja, y tiempo después, comenzó, todo esto, lo que había pasado, por eso, por eso, mi esposa, esa vez, la primera vez, que yo vi a que, ella me regañó, y me dijo, no puedes subir tú arriba, porque, no conoces a la gente, que está arriba, y de hecho, cuando yo me acerqué, a la cima del cerro, me, la señora, o los hijos de la señora, se acercaron, y me dijeron, que yo no podía estar ahí, porque, yo no, para empezar, yo era un desconocido, y, y me dijeron, que me retirara, entonces, yo ahorita, yo platico, con mis cuñados, con mi, con mis sobrinos, y me dicen, que sí, actualmente, la, la señora, vive, la, la bruja, que corrió, a los dueños, de los, de los dueños, que mandaron a construir, ese terreno, actualmente, está inhabitable, porque, dice la señora, que ahí, siempre, como a la medianoche, ya lo saben, todos los que viven ahí, la señora, sale de su casa, y cruza ese, ese, ese terreno, y sale a orientar, y asustar a la gente, toda la comunidad, ahí, lo conoce, pero, más sin embargo, saben lo que es la señora, pero no le hacen nada, por miedo a que esta señora, los lastime, porque, pues, su historial, ha sido de que, ella protege, la parte de arriba, entonces, ahorita, la gente, la gente que pasa, nadie le habla, porque cuando baja, siempre baja con la mirada, y pues, es una historia, que me platicó mi esposa, y, y hasta que yo lo viví, y, y sentí que en verdad, nos, nos observaban, en la noche, sí, me dio demasiado, mucho miedo, oye, pero entonces, comprobaron que esta mujer, definitivamente, era la bruja, y, es impresionante, saber, que, tal mujer, es precisamente, la que se ha convertido, en un animal, porque si podemos saber, o tener el conocimiento, que así sucede, pero cuando lo, viviste de cerca, ha de ser una situación, muy difícil, sí, claro que sí, ese día, que estábamos ahí, mi esposa, me, me platicaba, que como ella, siempre vivió su infancia, y, y mis suegros, igual me decían, no David, esa, esa señora, es, es eso, y, y, pues, para qué le vas a buscar, es una comunidad, te puedo, te puedo imaginar el paisaje, tú llegas a Palenque, tomas el autobús, y subes, los cerros, como 45 minutos, y las casas, están arriba del cerro, entonces, toda la gente, que, que vive ahí, sabe, que esa señora, es una bruja, y, pues, para no tener problemas, ni se meten con ella, y, ni le hablan, por miedo, a lo que les puede pasar, entonces, esa es la historia, que me platicó mi esposa, y, cuando yo lo viví, sobre el caballo, ese que brincó, mi suegra me dijo, eso no es nada, hijo, dice que cuando, cuando llega la medianoche, cuando tú te duermes, puedes escuchar ese ruido, de lamento, y dicen que es la bruja, que, que baja, caminando, baja caminando, porque dice que, sí, dice que la señora, cuando baja, baja con un lamento, y las personas, que ahí lo, a las personas, que conocen a esa señora, dice que lleva años ahí, que la señora, no envejece, la señora, sigue estando, casi igual, como hace 15 años, que la conocieron, la señora, no envejece, entonces, dicen que, que prácticamente, esta de, cuidan a los niños, porque, una vez, igual, mi cuñada, me platicó, que, que tiene una hija, una hija, que, que, tiene como, alrededor de, ocho, nueve años, entonces, dice que, bueno, viene siendo mi sobrina, dice que, la muchacha, pues, no conoce a su papá, su papá, esta de, falleció, muy joven, cuando la niña, tenía como, un año, entonces, dice que, que la niña, cuando dormía, y se despertaba, porque tenía pesadillas, porque, dice que su papá, le hablaba, y le decía, que se la iba a llevar, entonces, la niña, o sea, su mamá, se quedaba, y le decía, oye, hija, pero tú no conociste, a tu papá, y la niña, le decía, sí, mamita, es que mi papá, dice que me va a llevar, que va a estar conmigo, pues, dice que, que la bruja, se lleva a los niños, entonces, lo que hizo mi cuñada, fue recurrir, a un mismo señor, ahí, que practica, lo que es, bueno, ahí se le puede decir, que es como, un ente, de energía positiva, entonces, mi cuñada, lo que hizo, fue recurrir, a este, podría decirse, como, una especie, de, de, mago, pero, de magia blanca, entonces, este mago, le dijo, que, que esta persona, quería llevarse, a su hija, porque dice, que la niña, ya estaba muy enferma, ella siempre soñaba, que su papá, se la iba a llevar, y ella nunca había conocido, a su papá, entonces, mi cuñada, cuando, cuando, fue con el, con el señor, que, hacía magia blanca, le platicó, que la misma señora, que, estaba, un curandero, es un curandero, entonces, cuando le dijo, lo que le estaba pasando, a su, a su hija, el curandero, le dijo, que la, la misma persona, que le estaba haciendo el mal, que se metía a sus sueños, era la misma bruja, que estaba arriba, que se quería llevar, a la niña, entonces, este señor, que es curandero, le dijo, que podía ayudarla, para que no se metiera, con su hija, entonces, hicieron una clase, de trabajos, la verdad, del trabajo, creo que fue, esta de, le hicieron prender, una vela, como a las doce, de la noche, y le dijeron, que, que, mi cuñada, tenía que, que velar la vela, de que no se la pagara, porque dice, que a la medianoche, esta misma bruja, iba a ir a su casa, para poder, esta de, tumbar la vela, para poder, quitar la protección, que le estaban dando, entonces, dice, dice, que mi cuñada, eso nos platicó, que dice, que ella no creía, entonces, dice, que encendió, una vela muy grande, y dice, que a la medianoche, exactamente, a la medianoche, un fuerte aire, tumbó la vela, tiró la vela, del, 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 del piso, entonces, dice, que mi cuñada, que le dio miedo, pero, tenía más miedo, perder a su hija, que tuvo que encender la vela, y levantarla, hasta que se consumiera la vela, para que, al fin de acabo, la protección, pudiera, surgir efecto, ya que pasó esto, pues, gracias a Dios, la niña se recuperó, la niña, esta de, ahorita, actualmente, está sana, dejó de tener, esas pesadillas, pero, dice, dice la gente que ahí vive, que, que prácticamente, la, la bruja, se alimenta, se lleva a los niños, o hace que mueran los niños, pero, porque la bruja, nunca envejece, la bruja, siempre, es siendo la misma persona, como de hace 15 años, mira, eso es lo que, eso es lo que nos platican, igual, mi suegra, me dice, que, que es mejor no meterse, con esas personas, porque, las mismas, la misma comunidad, sabe que es bruja, el curandero, que los ayuda ahí, dicen que esa señora, es bruja, entonces, lo que dicen ellos, es, no meterse con ellos, y, pues, seguir nuestra vida, porque, la señora, pues, tal vez, es su naturaleza, andar así, no sé, haciendo el daño, a la comunidad, pero, pues, nadie ha tenido el valor, de enfrentarla, por el miedo. Pues, fíjate, que nos contaste, un relato, muy interesante, de estas brujas, y de lo que, has vivido, que es una situación, que se va a quedar aquí, plasmada, en estos relatos, y testimonios, del miedotón, y por supuesto, que te vamos a invitar, que cada noche, estés con nosotros, porque, seguramente, tienes algo más, que comentarnos. Sí, de hecho, tengo otra, es muy cortita, no sé si quieras, que te la cuente. A ver, muy cortita, porque ya tenemos la fila, y están desesperados, ¿eh? Claro que sí, bueno, mira, eso fue, eso fue lo que pasó, en Palenque, actualmente, nosotros vivimos, en Cancún, en Cancún, esta de aquí, en, en el municipio, de Benito Juárez, bueno, pues, resulta que, cuando yo me fui a vivir, con mi esposa, porque ella vivía, con su hermano, entonces, ella, nosotros tomamos, la decisión, de vivirnos juntos, nos fuimos a rentar, una casa, fue una casa, que estaba, que te, que te puedo decir, es una región, que hay luz, hay todos los servicios, que tú hay, pero cuando nosotros, llegamos a esa casa, estaba en renta, entonces, era un cuarto, pero, atrás, habían dos cuartos, que no estaban terminados, y hasta muy atrás, había un monte, entonces, pues, como nosotros, éramos los primeros inquilinos, la señora, nos dijo, no, pues, es muy tranquilo, y pues, nosotros, como estábamos, comenzando a vivir, nos fuimos a vivir, y llevamos nuestras cositas, entonces, yo tenía una perrita, una pitbull, su nombre es Michelle, entonces, nosotros, nos instalamos, esa misma noche, que, que te puedo decir, fue un lunes, que nos cambiamos, a la casa, para el día martes, entonces, el martes, era nuestra primera noche, en esa casa, éramos los únicos dos, mi esposa y yo, y mi perrita, y atrás, habían dos cuartos, que no estaban terminados, y hasta atrás, había un monte, como maleza, pues, nosotros, nunca le dimos importancia, dijimos, no, pues, es un cuarto, que está en construcción, vamos a vivir, pues, te platico, la primera noche, cuando nosotros, estábamos durmiendo, terminamos la mudanza, como a las once y media, para el día martes, pues, como nosotros, como trabajamos, normalmente, nos levantamos a las siete, nos acostamos a dormir, como a las doce de la noche, solamente teníamos, un colchón, en el piso, teníamos un ventilador, y teníamos a nuestra perrita, porque es mi perrita, entonces, no sé, yo, ya estaba conciliando el sueño, y como a las doce, perdón, una y media, no sé cómo yo me desperté, y mi esposa estaba despierta, y mi perrita, la había yo puesto una silla, dentro del cuarto, y entonces, la perrita estaba durmiendo, dentro de la silla, entonces, de repente veo que la perrita, la perra es una pipul, casi ya tenía un año alta, estaba durmiendo, dentro de nosotros, entonces, dentro de la puerta, había un pasillo, pero nosotros estamos, adentro del cuarto, entonces veo que la perra, se levanta, de la silla, y se asoma en la puerta, entonces veo que la perra, yo nada más, estaba observando a la perra, porque yo dije, oye, algo no está, y le di un codazo a mi esposa, para que se despertara, entonces mi esposa se despertó, y estaba viendo, lo que hacía la perra, nosotros actuamos como dormidas, pero nada más, estábamos viendo, lo que hacía la perrita, entonces la perrita, se acercó a la puerta, entonces, nosotros no podíamos creer, lo que estábamos viendo, como dejamos el foco, del pasillo prendido, vimos que en frente de la puerta, había una sombra, había una sombra, y la perra se acercó, y le dio un ladrido, como es un perro pitbull, cuando ladra, se oye fuerte, entonces la perra dio un ladrido, como si alguien estuviese, parado en frente de la puerta, nosotros no podíamos ver nada, porque estábamos adentro del cuarto, entonces, cuando mi perra ladró, sin la perrita, sintió tanto miedo, que dio casi tres pasos para atrás, y vimos que se acercó a la cama, donde estábamos nosotros, y la perra estaba como temblando, como si estuviese viendo algo feo, y entonces nosotros nos espantamos, nos deristamos, entonces, cuando yo pude ver esa sombra, abajo de la puerta, y que esta alma, para mí fue un alma, porque después de esta alma, caminó al pasillo, para perderse en el monte de atrás, caminó, y arrastró unas cadenas, como si estuviese una cadena, entonces la perrita, lo siguió al baño, pero tenía mucho miedo, mi perrita, es una perra grande, entonces nosotros, lo que yo le dije a mi esposa, le dije, sabes qué, voy a agarrar el machete, vamos a ver qué es, y vámonos a la casa de mi mamá, le digo, está la vuelta, yo ya no quiero dormir aquí, porque lo que nos había pasado, fue algo, que hasta la propia perrita, le tuvo demasiado miedo, entonces lo que nosotros hicimos, pues mi esposa me dijo, no salgas, quédate aquí, esa noche no pudo dormir la perrita, estaba desesperada, al día siguiente que amaneció, lo primero que hicimos fue, ya no regresar a ese cuarto, o sea pagamos la renta de un mes, solo una noche dormimos, y ya no volvimos a dormir, jamás en esa casa, ya después nos quitamos, tiempo después la rentó mi otro hermano, porque mi hermano vive con su esposa, y en la actualidad me dice que en esa misma casa, donde rentan, les apagan los focos, o les prenden los focos, la verdad, los vecinos dicen que ahí se suicidó una persona, eso es lo que platica la gente de ahí, pero pues como nosotros nunca nos enteramos de eso, pues nos venimos a enterar tiempo después, y pues es algo que de verdad te eriza la piel, porque es algo que tú te puedes enfrentar, pero cuando lo tienes enfrente, te da un poco de miedo, pero pues prácticamente ya no regresamos jamás a esa casa, solo fue la primera noche que dormimos, y vamos, actualmente sí suceden cosas, días. Pues David, muchísimas gracias por habernos compartido estos relatos, próximamente estaremos contigo. Pues muchas gracias por el espacio que nos dan, y de verdad les envío un saludo aquí desde Cancún, y mi esposa Mercedes, que también todos los días les escuchamos, y estábamos ansiosos de contarles nuestra historia. Muchísimas gracias a ese bello lugar, desde donde estás hablando, y vamos a seguir en contacto, excelente noche. Gracias, muy amable. Miedoteca. Miedoteca. Miedoteca.